Yo tengo un burrito Tú acompañas una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Que estás muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Que estás muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Furas y machitos vamos a tener Pero vas a ver que voy a crecer Furas y machitos vamos a tener Tengo un burrito y no tiene compañera Que lo acompañas una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Que lo acompañes una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Que estás muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Que estás muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Furas y machitos vamos a tener Pero vas a ver que voy a crecer Furas y machitos vamos a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Para que lo acompañes una preciosa yegua Para que lo acompañes una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Para que lo acompañes una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Que estás muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada El burro le dice a la yegua condenada Que estás muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Furas y machitos vamos a tener Pero vas a ver que voy a crecer Furas y machitos vamos a tener 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 ¡Gracias!